Muchísimas gracias. Quiero aprovechar los primeros segundos de mi intervención para felicitar a la ACNOG por estos primeros 10 años de existencia. Realmente espero que sean muchos más porque los grupos de operadores de redes son fundamentales para el desarrollo de Internet, al menos así es como nosotros lo estamos viendo. Bueno, brevemente les recuerdo que en Internet Society nosotros vemos a Internet como un lugar lleno de posibilidades, como un lugar y una tecnología que habilita oportunidades, algo que nos permite colaborar e innovar y en general trabajamos para que sea abierta, globalmente conectada, segura y confiable para todas las personas. Sabemos que una parte de la población mundial, prácticamente la mitad, no tiene acceso a Internet, pero también estamos trabajando para que la mitad que ya tiene acceso a Internet pueda hacerlo de manera más segura. Esto se concentra brevemente en nuestro plan de acción 2020 y uno de los proyectos que estamos trabajando para hacer a Internet más segura y más confiable es MANRS, que es el de las normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Ya hemos escuchado y visto algunos ejemplos de su implementación en algunos de sus programas. En términos generales, MANRS lo que busca es promover que haya más seguridad, que el sistema de enrutamiento global de Internet sea más seguro, básicamente basados con un enfoque de colaboración. Colaboración entre los participantes, de modo que haya un enfoque de responsabilidad compartida en torno al desarrollo de la infraestructura de Internet. Lo que buscamos con MANRS es que se establezca una nueva norma para la seguridad del enrutamiento. Inicialmente, MANRS contó con el programa para operadores de redes, que son cuatro acciones. Son como las más conocidas, filtrado, antispoofing, coordinación global y validación global. Pero posteriormente empezamos a ver que, por ejemplo, así como los grupos de operadores de redes son referentes locales de la comunidad técnica, los puntos de intercambio de tráfico de Internet, los IXP, también son elementos sustanciales en el desarrollo de Internet, en asegurar la resiliencia y la seguridad de la infraestructura de Internet. Así que en MANRS desarrollamos el programa para puntos de intercambio de tráfico. Recientemente, este año, anunciamos el programa para redes de distribución de contenidos para proveedores de servicios en la nube, que de hecho, Tomás ya nos compartió su experiencia en la implementación de RPKI y en cómo esto le sirvió para unirse a MANRS. En términos generales, lo que hemos visto es que estos programas lo que hacen es conformar una comunidad fuerte, una comunidad que comparte puntos de vista y que se preocupa y actúa para hacer que Internet sea más segura. Este año también, con base en los cambios promovidos o debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, hemos decidido implementar el programa de becarios y de embajadores. Este programa se llama MANRS Fellowship y, bueno, básicamente contamos con cuatro personas que son embajadores, son expertos de la comunidad de Internet que forman parte de organizaciones que ya son participantes de MANRS. Estos embajadores guían a los becarios. Tenemos 13 becarios. Estos embajadores fueron seleccionados después de una llamada abierta a la comunidad, muy en coordinación con el comité asesor que tiene MANRS. Y, bueno, tenemos estos cuatro embajadores que están guiando a los becarios. Una de las diferencias sustanciales entre los embajadores y los becarios es que mientras que los embajadores forman parte de organizaciones participantes de MANRS, los becarios pueden formar parte de una organización que sea participante de MANRS o no. Ahí lo que estábamos buscando únicamente es que sean líderes emergentes de la comunidad, que estén empapados en temas de enrutamiento y que ya estén trabajando en cualquiera de las tres categorías que tiene el programa. Este año el programa tiene tres categorías. Una enfocada en capacitación, una enfocada en investigación y una enfocada en el análisis de políticas. Nosotros, afortunadamente, en la región de América Latina y el Caribe, tenemos muchas personas expertas en temas de enrutamiento. Lo hemos visto a lo largo de esta semana y lo hemos visto en las interacciones en la lista de correo. Y, afortunadamente, tenemos becarios en las tres categorías. De hecho, es muy probable que si ustedes buscan que MANRS ofrezca capacitaciones para implementar las acciones que promovemos, estas capacitaciones sean ofrecidas por parte de, en este caso, de las becarias, que son Carmen Deniz y Lía Solís. Ellas, de hecho, ahora están trabajando en México con una institución que agrupa universidades públicas y privadas y también están trabajando muy de la mano con la QI-X para implementar las acciones entre los miembros de la QI-X. Entre el grupo de investigación, empezaron a discutir y a darse cuenta que hay muchos aspectos que de pronto podrían frenar o podrían ser un obstáculo para que potenciales participantes de MANRS se unan al programa. Como les comentaba, el programa original está enfocado para operadores de redes. Está enfocado en cuatro acciones que buscan promover la seguridad del enrutamiento. Y entonces esta encuesta está enfocada en medir cuáles son los principales obstáculos, tanto a nivel técnico como a nivel organizacional, de las organizaciones que podrían sumarse a MANRS y todavía no lo han hecho. Esto puede ser útil. Los resultados de esta encuesta buscan informar mejor los esfuerzos que se hagan en la parte de capacitación. No solamente por los becarios del programa, sino por cualquier otro actor interesado de la comunidad que busque ofrecer capacitaciones independientemente de si se quieren unir a MANRS o no, sino que busque fortalecer la seguridad del sistema de enrutamiento. Así que esta encuesta que están trabajando, de hecho está prácticamente lista, la van a tener lista para finales de este mes de octubre, y se está enfocando en medidas que reducen el riesgo de ocurrencia de incidentes de enrutamiento. También va a revisar el grado de adopción o qué tan preparadas están las organizaciones para implementar medidas de mitigación cuando los incidentes de enrutamiento ocurren. Va a colectar también información sobre el uso de validadores de RPKI, que por ahí hay varios. De hecho, el mes pasado tuvimos unas sesiones también de capacitación sobre FORT, en conjunto con NIC México y con LACNIC, y cuáles son las principales barreras de adopción. Entonces, como les mencionaba, se va a enfocar en los recursos técnicos, en los recursos económicos, e incluso en los que pudieran estar relacionados con el personal o con la cultura organizacional o modos de organización, e incluso desde una perspectiva de negocios. Esta encuesta va a estar enfocada y va a estar dirigida hacia potenciales participantes, es decir, operadores de redes. Con MANERS insistimos mucho que pueden formar parte de la iniciativa y adoptar estas acciones cualquier organización que tenga recursos numéricos asignados, es decir, que tenga su bloque de direcciones IP asignadas, que tenga su número de sistema autónomo. No es necesario que se trate de operadores comerciales, pueden ser operadores universitarios, pueden ser operadores de cualquier otro tipo que tengan estos recursos numéricos. Así que esta encuesta la vamos a estar promoviendo a través de las redes sociales de MANERS. Normalmente nos encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube, como Diagonal Routing Manners. Y de hecho estamos trabajando también muy de la mano con la Global Cyber Alliance, porque ellos también están buscando implementar una encuesta que ayude a mapear estas necesidades. Así que si son parte de una organización que tenga contacto con Internet Society o con la Global Cyber Alliance, van a estar recibiendo la invitación a responder a esta encuesta, van a enterarse de ella a través de nuestras redes sociales, a través de las listas de correo. Y básicamente lo que vamos a buscar es que los resultados sean abiertos, que sean transparentes y que puedan informar mejor entonces las decisiones de todos los actores que están haciendo esfuerzos para mejorar la seguridad del sistema de enrutamiento de Internet. Porque sabemos, estamos muy conscientes que a la seguridad del sistema de enrutamiento la tenemos que enfrentar en conjunto. Se trata de un reto compartido y ese es el espíritu detrás de Manners, detrás de la iniciativa. Poner el poder de decisión en la comunidad. La comunidad misma es la que buscamos que informe las decisiones del proyecto, que decida qué nuevos programas serían necesarios implementar desde Manners o incluso qué acciones se pueden implementar. Más información está en nuestro sitio, Manners.org. Aquí están los perfiles en redes sociales. Si desean información específica, adicional, me pueden enviar un correo. Aquí está mi dirección, rosas.isoc.org o aquí en la sección de preguntas y respuestas. Y de nuevo, felicidades a la ACNOG por estos primeros 10 años y a la ACNIC por una reunión virtual que está siendo exitosa nuevamente. Gracias, Israel. Excelente la presentación. Tenemos unos minutos para preguntas. Está abierto el panel de Q&A. Aprovecho para recordar que esta presentación y las demás presentaciones las encuentran en el sitio web del evento. Acá Diego de la Vega nos consulta. ¿Hay costo por participar en Manners? No, es una muy buena pregunta. No hay costo por participar en Manners. De hecho, no estamos buscando que simplemente acciones costosas o que estén ligadas incluso a fabricantes específicos. Lo que estamos buscando es que se implementen buenas prácticas relacionadas con los estándares que se implementan en cualquier sistema autónomo que cuenta con sus recursos numéricos. Y unirse a Manners es cuestión solamente de llenar un formulario, explicar cómo se implementan las acciones y no tiene ningún costo. Y unirse a Manners.